Desde el Grupo de Marcha en el 100% se valora positivamente el hecho de que el Ayuntamiento haya puesto en marcha medidas económicas para paliar la grave situación de crisis económica que padecen autónomos y empresarios por el COVID-19, pero se lamentan que esas ayudas solo se destinen a actividades recogidas en los decretos del Gobierno obligadas a cerrar y que son actividades de comercio, hostelería, gimnasios y peluquerías, entre otras. 100% critica así que no haya ayudas para otros colectivos no obligados al cierre pero que han visto su facturación gravemente disminuida. El Gobierno central, dicen desde Marcha en el 100%, sí contempla ayudas para actividades obligadas al cierre y también para aquellas cuyos ingresos se hayan visto reducidos en un 75%. Además, su portavoz, José López, también pone de manifiesto la excesiva burocracia del Ayuntamiento para solicitar esas ayudas y el hecho de que haya que rellenar cuatro formularios para la misma ayuda y que uno de ellos tenga que ir sellado por la entidad bancaria del autónomo, obligando a las personas a tener que ir a los bancos, pudiéndose crear aglomeraciones y exponer a trabajadores y a los mismos autónomos. Con respecto al requisito de estar al corriente con los pagos, a las Administraciones Públicas piden que se tenga en cuenta si existiese deuda con el Ayuntamiento de Marchena, se distinguiese si es del negocio o de la vida personal, ya que podría haber algún autónomo que no tenga derecho a ayuda por tener una multa en la zona azul impagada. Por último, desde 100% se añade que la cuantía de 300 euros de ayudas es escasa. Con toda la burocracia exigida y la limitación a los autónomos obligados al cierre, serán pocos, dice el portavoz José López, los empresarios que soliciten dicha ayuda con respecto al gran colectivo de autónomos que hay en nuestra localidad. Está abierta ya la inscripción en la oficina de Solemar. El importe de dicha cuantía para las ayudas asciende a unos 300.000 euros. Vemos bien que se dedique precisamente a todas aquellas empresas y comercios que estuvieron cerrados, comercios, hostelerías, peluquerías, pero también hay otras empresas, otros autónomos que en cambio no han podido cerrar por cuestiones de necesidad, evidentemente, como son los talleres mecánicos, como son los pintores, etcétera, etcétera, y otras muchas, y curiosamente no van a poder tener este tipo de ayudas. Decir también que nos consta que hay una burocracia excesiva por parte del ayuntamiento a la hora de reclamar todo tipo de información, no solamente ya a nivel burocrático, a nivel papeleo de estar en la actividad correspondiente, sino también incluso papeles de la Junta de Andalucía, papeles del ayuntamiento, papeles bancarios. De estos últimos concretamente resulta paradójico porque del documento que requieren para certificar que tienen esa cuenta bancaria, reclama el ayuntamiento que tiene que estar firmado y sellado por la entidad bancaria. Todos sabemos concretamente que hasta la fecha de hoy los bancos han solicitado no acercarnos a las oficinas y todo se hace telemáticamente. Es por tanto una incongruencia por parte del ayuntamiento solicitar esto. Aparte ya, vuelvo a repetir, de la excesiva burocracia. También es una cosa paradójica que se diga que son 300.000 euros, es decir, a 300 euros por cada empresa o por cada autónomo, sería más o menos para una cantidad de unos 1.000 autónomos o 1.000 empresas en Marchena cuando esa cantidad no existe. Estamos hablando aproximadamente de unas 900 y pocas empresas más. Es decir, faltarían 100 empresas para esos 300.000 euros. Queremos saber también por qué se han puesto tantas trabas y que en un momento determinado va a impedir que precisamente por esas trabas administrativas y excesiva burocracia, muchos emprendedores, muchos autónomos, muchas empresas pues digan que no les merece la pena el recibir esos 300 euros porque además del tiempo que tienen que dedicar precisamente a esa burocracia, la mayoría de ellos lo van a derivar a un grado social. Ese grado social, como es obvio, va a cobrar una cuantía por ese trabajo, no menor de 80 o 90 euros. Es decir, que al final esa ayuda o supuesta ayuda del ayuntamiento serán unos 200 euros escasos cuando lleguen a manos de las personas o de las empresas que lo soliciten. Sencillamente, nos parece una barbaridad el solicitar tanto papeleo, tanta burocracia, cuando realmente lo que hace falta es ayudar a los autónomos, a las empresas, a los comercios de Marchena que lo han pasado muy mal, que lo siguen pasando mal y que a duras penas pues siguen para adelante. 200 euros, que es resumidas cuentas lo que van a recibir bajo nuestro punto de vista, nos parece muy poco.